La familia hispana de New Jersey no encuentra consuelo tras el brutal asesinato de su hija de 19 años. Ahí van a ver al adolescente que fue una fiesta de Halloween con su amiga, esto fue el viernes en la noche, y allí se encontró con un chico al que había conocido días antes por Instagram. El sábado de la madrugada encontraron el cuerpo de la chica estrangulada dentro de su carro. La policía arrestó al sospechoso de 21 años que alega que la muchacha murió cuando estaban teniendo un encuentro sexual y él ya estaba asfixiando como parte del acto sexual y se le pasó la mano. Esas fueron sus palabras. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.